No me llame a diar, no me llame a diar Es un poder o suave, cuando me llame a diar No me llame a diar, no me llame a diar No me llame a diar A ver que nadie llegó, y eran los de Juárez Cuando tomaron las mañas, caí en generales para atrás De todo que una granada, en una forma especial No me llame a diar, no me llame a diar No me llame a diar, no me llame a diar Que no me llame a diar, no me llame a diar De la pereza, no me llame a diar No me llame a diar, no me llame a diar No me llame a diar, no me llame a diar No me llame a diar Hola, soy el de Juárez, chavitas, espero que sí, por ahí